Ahora les quiero presentar a un chico muy talentoso, que es Eddie, y que es ahora de Team Junkie. Ahí trae su gorra ya presumiendo, pero no te la pones porque el peinado está demasiado perfecto para arruinarlo con la gorra. Oye, ¿cómo te sientes que ya estás en Team Junkie? Estoy súper emocionado por estar aquí. Y en realidad es un gran honor poder trabajar con un productor tan grande como Daddy Junkie. Oye, con Junkie, aparte de... Bueno, él es como de reggaetón y acá, pero... Y tú estás en Ranchero, ¿no? Es un estilo muy diferente, pero de repente te va a poner otro tipo de canciones, otros estilos de música. ¿Cómo te vas a sentir con eso? Bueno, pues en realidad yo estoy abierto para cantar lo que sea. Yo estoy cómodo o me puedo acoplar con lo que sea. Y pues simplemente pienso que con Daddy Junkie puedo aprender cómo trabajar con cosas diferentes al lado de esto, el cual yo pienso es muy importante para un músico. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta que sabías cantar? Cuando entré en la secundaria, entré al mariachi en el sexto grado y la gente estaba pidiendo nuevos cantantes para el mariachi. Y como yo era nuevo, me dijeron, Eddie, canta, canta, canta. Y pues dije, pues bueno, vamos a tratarlo, a ver qué pasa. Y pues les gustó y pues de ahí me fui subiendo y subiendo en la experiencia de cantar. Yo quiero saber lo que tú sentías mientras estabas cantando, porque se volteó ya como medio al final, ¿no? Como un poquito más así. Entonces, esos nervios al momento de que no se volteaban, ¿qué pasaba por tu mente? Bueno, pues en realidad yo en lo que estaba cantando no estaba poniendo mucha atención en las sillas. Casi mi mayor meta era conectar con la audiencia. Durante toda la canción, la audiencia estaba aquí y aquí. Sí, y se notó de hecho. Estaba a ir muy bien y nosotros no nos podemos perder cómo le va a ir a Eddie y cómo le van a ir a todos aquí en La Voz Kids. Así que ustedes sigan checando todos los videos y seguimos con más aquí en La Voz Kids. Hola, soy Eddie y yo soy Team Yankee.